¡Hola! En el video de hoy te mostraré cómo hacer tus propios Copic Makers. Los materiales que utilizaremos serán marcadores o resaltadores, un envase para mezclar, goteros, tintas de impresora dependiendo del color que vayamos a usar, y alcohol. A nuestros resaltadores, en este caso, los limpiamos muy bien. En nuestro envase utilizaremos las tintas de la impresora dependiendo del color que vayamos a hacer. Yo en este caso haré un color naranja muy suave. Antes de hacer todo hay que utilizar guantes, ya que en el momento de utilizar las tintas es muy difícil de quitarlo de nuestras manos, y al momento de lavar no salen. Nos ponemos los guantes. Ahora yo haré un color naranja y utilizaré magenta y amarillo. ¿Por qué utilizar alcohol y no agua? Ya que el alcohol se evapora mucho más rápido y el agua no lo hace. El alcohol lo usaremos como un tipo de color blanco y agregamos para que nuestra tinta se haga más suave. Agregamos todo el alcohol que sea necesario. Agregamos todo el alcohol que sea necesario. Lo tapamos muy bien. En esta hoja es una hoja de 70 gramos y en esta misma hoja probaremos. Ahora mezclamos muy bien y probamos. Aún no es el color naranja que yo busco y todavía está un poco amarillo. Así que utilizaré un poco de magenta para nivelar el color naranja. Agregamos más alcohol y mezclamos. Aún no es el color naranja que yo busco, así que agregaré un poco más de alcohol. Mezclamos muy bien y probamos. Lastimosamente todavía no es el color naranja que yo estoy buscando, así que todavía agregaré un poco más de alcohol. Mezclamos muy bien. Mezclamos muy bien y ahora si es el naranja que yo quería. Probamos en la hoja y ahora con nuestro gotero empañamos muy bien la punta. Probamos. Y ahora rellenamos todo el filtro. Hay que asegurarse de rellenarlo muy bien. Lo rellenamos. Pasamos a limpiarlo. Y lo tapamos. Probamos nuestro plumón. Y vemos que ya es de nada. Dependiendo de cuántos plumones tú tengas sin usar, podemos crear la distinta tipo de gama de colores a nuestro antojo. En este caso yo utilizaré el plumón que acabo de hacer en una hoja de 240 gramos en esta ilustración. En esta me había confundido con el plumón y estaba pintando con el color piel. Así que ahora sí utilizaremos el naranja que hice. Nos fijamos muy bien. Y aquí les dejo este dibujo que hice. Espero que sea de su agrado. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.